Aunque la entrega de la segunda parte del aguinaldo para el personal de la SEP estaba programada para el próximo lunes 9 de enero, el gobierno del estado adelantó para este viernes la realización de ese pago, como reconocimiento del Ejecutivo Estatal Marcos Covarrubias Villaseñor al esfuerzo que realizan las y los trabajadores del sector para elevar la calidad de la enseñanza. Así lo confirmó el secretario de Educación Pública en la entidad, Alberto Espinosa Aguilar, al partir la rosca de Reyes que este viernes por la mañana ofreció al personal del centro SEP como parte de las tradiciones que al inicio de cada año se viven en nuestro país. Estamos muy contentos por ese apoyo que hayamos podido cumplir este día, un día especial también que los padres de familia, de los cuales todos los que estamos aquí presentes tenemos niños y bueno uno de los motivos que ellos argumentaban era de poder tener la forma de poder darles un presente a los niños, no a sus niños, en este día tan especial, el Día de Reyes. Alberto Espinosa Aguilar llamó a las y los trabajadores del Sistema Educativo Estatal a redoblar esfuerzos en este 2012 con la finalidad de mejorar los indicadores de la enseñanza que se ofrece a las niñas, niños y adolescentes en las aulas y con ello fortalecer las expectativas de desarrollo que tienen los menores de edad para sus futuras etapas de vida. Para Televisión La Paz informó Iván Hernández Urusquieta.